Bueno, en ese lío se metieron por la mala vinculación que hubo con Transparencia Mexicana. El gobernador Miguel Márquez aseguró que se están atendiendo las peticiones que le plantearon al gobierno los médicos pasantes del estado de Guanajuato, sobre todo en materia de seguridad. Para ello se solicitó a los presidentes municipales que aporten recursos económicos, bueno, a buen árbol se arriman, y que la policía municipal en cada uno de estos lugares haga más rondines en las áreas donde están las unidades médicas. Entre las peticiones más apremiantes que hicieron los pasantes es que aumente la seguridad en las instituciones en las que trabajan, así como el hecho también muy visible de la escasa remuneración económica que reciben y el trabajo muy demandante que realizan. De no cumplirse se podría entrar en un paro laboral. En la última reunión que se llevó a cabo en Irapuato, los pasantes expusieron que trabajan con un manual que data de 1992, más de 20 años, el cual es obsoleto y además en algunas partes anticonstitucional. La respuesta del gobernador fue la siguiente. Yo el otro día platicamos con los alcaldes, les comentaba que si ellos pueden ayudar con algo adicional, pues sería bueno también por su estancia que puedan llevar a cabo eso, en sus comunidades y estar al pendiente, también los rondines, estar cuidando, sería el tema de seguridad para ellos y para la comunidad. Márquez solo busca hacer labor de gestión, dice que los recursos para contratar a estos pasantes provienen de la federación y ahora le pide ayuda a los municipios. Aquí de nuevo el gobernador. Yo el otro día platicamos con los alcaldes, les comentaba que si ellos pueden ayudar con algo adicional, pues sería bueno también por su estancia que puedan llevar a cabo eso, en sus comunidades y estar al pendiente, también los rondines, estar cuidando, sería el tema de seguridad para ellos y para la comunidad. Gracias. 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 En su sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ordenó la realización de una auditoría específica al Partido Acción Nacional, esto por las cuentas entregadas en su ejercicio fiscal 2014. Luego de que la Comisión de Fiscalización de este órgano revisó el informe entregado por el Comité Estatal Panista en torno al financiamiento ordinario que recibió del erario público en 2014, optó por proponer. Gracias. 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 Gracias.